Historia de las ideas filosóficas en Santo Domingo durante el siglo XVIII. Un ensayo de Rosa Elena Pérez Cruz, filósofa dominicana, Universidad Autónoma de México, UNAM. Introducción, panorama general del siglo XVIII dominicano. Destacan en este turbulento periodo histórico los problemas derivados de la defensa de la soberanía nacional dominicana, la profunda necesidad de dependencia tutelar económica y cultural proveniente de dos siglos de coloniaje formal y la integración de la sociedad dominicana, esto es, la identidad cultural forzosa después de una libertad inesperada. En términos culturológicos, se divisa en la sociedad hispano-insular autonomía en su estilo de vida, remarcado en la perspectiva histórica por su lejanía de la matriz fundacional hispánica. La pervivencia del nexo político por instrumento del enchufe imperial fue el alimento exclusivo de la crónica colonial y de ahí que la nómina de los gobernadores presidentes íntimamente asociada a los problemas fronterizos constituya la médula clásica de la historia dominicana en el trayecto secular que analizamos. No obstante, ya éramos dominicanos y quizás más maduros de los sospechados para la gran tarea de la autodeterminación si hacemos abstracción de una soberanía titular enflaquecida por el desinterés metropolitano. En esta perspectiva, no resultaría ocioso hipotetizar algún grado de captación de esta situación por parte del Imperio Español en 1795 cuando se dio su posesión, la colonia española, a Francia, que parcialmente se venía negociando desde tiempo atrás, aunque el interés político de Godoy fuera razón tan convincente para el traspaso como lo venía siendo la ausencia de beneficios presupuestos en toda dominación colonial, precisamente en la visualización del espectáculo europeo dinamizado por la revolución francesa, o más exacta y restrictivamente el recuadro de su parte que formula la nacionalización de la guerra y obliga a las potencias coaligadas en su contra a improvisar sin éxito fuerzas nacionales, en realidad inexistentes, podemos encontrar guardando cuidadosamente las distancias de la sociedad dominicana desde los días en que había logrado inventar su propia estrategia defensiva. En rebuscado lenguaje, para una información histórica, Siriaco Landolfi presenta en el texto que hemos citado una radiografía de la problemática principal de la época que afectó al desarrollo económico y cultural de Santo Domingo Español. La sociedad dominicana era, en estos momentos, un conjunto de sobrevivientes del siglo XVII, motivado por el intercambio comercial con el Saint-Domingue francés. En cuanto al fenómeno cultural, es deudora más de la colonia francesa que de la propia España, sin imitar del todo la sociedad esclavista coetánea, pues no tenía en calidad suficiente al sujeto productivo. El abismo entre la cultura española y la dominicana se ensanchaba cada vez más, sin casi comunicación con España, y sí en relación conflictiva con el Saint-Domingue integrado al intercambio comercial con la parte del este de la isla. En la época que estudiamos, auspiciaron una transculturación segmental, si se quiere, más efectiva y operativa que la escasa coetánea desenvuelta en la España del 700. Sin embargo, aún en la relación comercial con la colonia francesa, no hubo relación de influencia en la sociedad dominicana del desarrollo y la cultura coloniales del Saint-Domingue francés. No obstante que este periodo ha sido considerado como oscuro, podemos observar importantes vestigios de renovación cultural. Pedro Enrique Sureña, a lo largo de varios escritos sobre la cultura dominicana, señala que la época colonial, la cual denomina Edad Media, ha sido olvidada en la América Española debido a los nuevos afanes propiciados por la época de independencia. El afán de modernidad destruyó todo, nuestro medioevo y nuestra herencia cultural. De ahí que sepamos poco de la que fue llamada Atenas del Nuevo Mundo. Frase propia del renacimiento español que tuvo en la isla por único fundamento la enseñanza universitaria y el saber de los conventos, del arzobispado y de la real audiencia. La isla nunca gozó de riqueza, pero en el siglo XVIII la opulencia reinó en la colonia de Saint-Domingue hasta tal punto que la riqueza ostentosa del occidente francés contrastaba con la orgullosa pobreza del oriente español. La decadencia se convierte en catástrofe cuando en 1795 España cede a Francia la colonia española, quizás con el objetivo de que la actividad productora de la colonia francesa se extendiera. Ahora bien, la ilusión dura poco, pues llegan a Saint-Domingue, cuya riqueza se asentaba en la esclavitud, los vientos de libertad, igualdad y fraternidad. El Tratado de Basilea acordado por Carlos IV y alentado por la violencia y las invasiones de los haitianos propicia el fenómeno de la emigración. Santo Domingo, cuna de América, único país del nuevo mundo habitado por españoles durante los 15 años inmediatos al descubrimiento, es el primero en la implantación de la cultura europea, fue el primero que tuvo conventos y escuelas, 1502, el primero que tuvo sedes episcopales, el primero que tuvo real audiencia, el primero a que se concedió el derecho a erigir universidades, no fue el primero que tuvo imprenta, México y el Perú se le adelantaron, se ignora cuando apareció la tipografía en la isla, la versión usual sin confirmación de documentos, la coloca a principios del siglo XVII, pero solo se conocen impresos del siglo XVIII, muy pronto se escribió tanto en latín como en lengua vernácula, varios dominicanos se distinguen en las letras, algunos fuera de su tierra natal por el fenómeno de la inmigración, Antonio Meléndez Bazán, abogado, fue rector de la Universidad Mexicana, Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, historiador, fue obispo en Cuba, Antonio Sánchez Valverde, abogado y valioso prosista, Antonio y Jacobo Villarrutia, este último fundador en México del primer diario de la América Hispana, muchos escritos no se conservan, sin embargo, poseemos las obras de Morel de Santa Cruz y de Sánchez Valverde, según Pedro Enrique Sureña, los principales hombres que en la centuria participaban de la vida intelectual fueron el arzobispo Valera, su colaborador, el doctor Tomás Deportes e Infante, quien sería luego el segundo arzobispo dominicano en la Catedral Primada de América, Juan Sánchez Ramírez, jefe del movimiento de reincorporación en 1808, Francisco Javier Caro, comisario regio en 1810 y representante de Santo Domingo en la Junta de Sevilla, entre otros cargos, Bernardo Correa Sidrón, sacerdote y rector en dos periodos en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, el doctor José Núñez de Cáceres, catedrático en Artes y rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Además, fue quien proclamó la independencia de Santo Domingo respecto de España en 1821, declaró la unión con la Gran Colombia y realizó importante labor en Tamaulipas, México. Mientras los emigrados y sus hijos florecían en tierras hermanas, señala Enrique Sureña, se mantenía en Santo Domingo una desesperada lucha por salvar la tradición y la cultura hispánica. El haciago periodo que se inicia con el Tratado de Basilea en 1795 termina en 1808 con la reincorporación a España, pero trastornada la metrópoli con la invasión napoleónica, apenas puede conceder atención a la colonia infeliz. El nuevo régimen recibió de los dominicanos el nombre popular de España Boba. Esta situación afectó la vida universitaria, pero no hasta el grado de oscurecerla del todo, razón suficiente para revalorar y exaltar los importantes vestigios que de esta centuria nos ha legado la tradición. Nos referimos esencialmente al estudio del pensamiento y las obras de dos grandes dominicanos, Antonio Sánchez Valverde y Andrés López de Medrano, quienes, sobre todo el primero, con grandes penurias lograron conocer los movimientos filosóficos de la época, asimilarlos e incorporarlos a la cultura dominicana, aunque no solo, pues sabemos que Sánchez Valverde introdujo el pensamiento moderno no solo en Santo Domingo, sino también en Venezuela. Desde una férrea escolástica tradicional, incluyen elementos de las nuevas ideas europeas, oponiéndose a cuanto viento y marea les sale al encuentro. El contenido de este estudio lo hemos dividido en dos partes. La primera parte la hemos dedicado al tema básico del mismo, esto es, las ideas filosóficas en Santo Domingo en el siglo XVIII. Hacemos un análisis de los escritos filosóficos de los dos actores principales de esta centuria, Antonio Sánchez Valverde y Andrés López de Medrano, nuestros ilustrados, quienes con sus ideas filosóficas renovaron la vida académica de la Universidad de Santo Tomás en Santo Domingo, en la cual se formaron y también ejercieron la cátedra e incluso la rectoría, como fue el caso de López de Medrano, razón por la cual sostenemos en este estudio que son los iniciadores de la modernidad dominicana, lo que representa un hito importante para el siglo XVIII dominicano. Esta época ha sido considerada como oscura por muchos escritores dominicanos a causa del cierre de las universidades y la consiguiente emigración de intelectuales dominicanos hacia otras naciones con mejores atmósferas políticas y académicas. Sin embargo, en nuestro estudio pretendemos mostrar que, a pesar de la situación política, económica, académica y social del Santo Domingo español, nuestros espíritus renovadores Sánchez Valverde y López de Medrano siembran la semilla de modernidad dominicana en el sentido que apuntamos en los comentarios finales. Además, ambos dejaron sentado la influencia del Barbadiño en Santo Domingo. Hemos agregado el apéndice 2, la carta al conde de San Javier sobre filosofía de Antonio Sánchez Valverde y el apéndice 3, la lógica de Andrés López de Medrano, porque nos parece que ilustran las ideas que aquí afirmamos, amén de enriquecer el estudio. La segunda parte de este estudio la hemos dedicado al problema de la negritud en Santo Domingo durante el periodo que nos ocupa. En el contexto del siglo XVIII dominicano, no podríamos dejar de hacer alusión, aunque sea de manera breve, al fenómeno de la negritud y de la especial concepción de la esclavitud en la parte española de la isla. Se trata de una esclavitud doméstica, la cual explica, en parte, la tenencia de negros esclavos por parte de sacerdotes como Núñez de Cáceres y, por ende, explica también la actitud epocal de la iglesia dominicana ante el negro esclavo. La misma situación social de los negros libres y de los negros esclavos es aquí abordada. Por eso hemos introducido el primer apéndice sobre la condición social de los negros en la época colonial de Fray Cipriano de Utrera y hemos intentado fijar una fecha de tantas que han sido propuestas para el hecho histórico de la abolición de la esclavitud en la República Dominicana. Hemos llamado la atención sobre el Código Negro Carolino, del cual seleccionamos algunas de sus leyes, sobre todo las que tratan el tema de la libertad o liberación de los esclavos negros. La realización de esta obra, nos parece, llena un hueco en la cultura latinoamericana. A pesar de la inmensa actividad académica, siempre quedan campos por explorar. El estudio que aquí se presenta es uno de ellos. Pretendemos que su contenido pueda ser leído no solo por especialistas o por aficionados del área de la historia de las ideas, sino también por todas aquellas personas que desean ampliar su cultura a todos los campos de la misma. En la época de transición, como la nuestra, los problemas fundamentales del mundo y de la vida adquieren especial relevancia de acuerdo con el espacio geográfico donde tienen origen. Tal es el caso de la República Dominicana. La historia de las ideas en este país tienen una gran importancia en relación con Latinoamérica, porque hubo una importante recepción en la filosofía moderna, recepción que debe ser ampliamente conocida en el espacio dedicado a la historia de las ideas. También es interesante para Europa, en concreto España y Portugal, dado que con este estudio se ve reafirmada la gran influencia que el portugués Bernie el Barbadiño tuvo en toda América Latina. Primera parte. Las ideas filosóficas en Santo Domingo en el siglo XVIII. La enseñanza de las humanidades en las universidades de Santo Tomás de Aquino y de Santiago de la Paz. La Universidad de Santo Tomás de Aquino, fundada en 1538, era la institución que daba renombre a la ciudad de Santo Domingo durante los siglos XVII y XVIII. Foco de saber. La llama Fray Cipriano de Utrera y lo fue. Siendo el centro de los estudios, fue grande su influencia en el área del Caribe. Existió también la Universidad de Santiago de la Paz de 1540, la cual tuvo su apogeo en el siglo XVI, cuya categoría universitaria perdió durante el siglo XVII, que pasó a ser Seminario Conciliar, 1602, recobrándola en 1747 al pasar a manos de los jesuitas. Posteriormente, se convirtió en el Colegio de San Fernando a raíz de la expulsión de los jesuitas. De ella, son hijas de Santa Rosa en Caracas y la de San Jerónimo en La Habana. El primer rector, 1725, de la Universidad Venezolana, Francisco Martínez de Porras, se había graduado en Santo Domingo. Igualmente, el primer rector de la Universidad Cubana, 1728, Fray Tomás de Linares. De igual modo, muchos de los catedráticos habían estudiado en la colonia española. En suma, observa Utrera, la demostración más evidente que puede hacer para el desempeño de su obligación en la enseñanza de sus discípulos es que proveído a la Universidad de Santo Domín, de Santo Tomás, no sólo de graduados, sino de rectores y profesores para las facultades que son las de cánones y leyes. Que ella misma nos responda a dónde han estudiado la jurisprudencia a los doctores Dr. Felipe Guridi, Dr. Pedro Barriere, Dr. Joseph Arredondo y el licenciado Don Antonio Valverde, que sucesivamente han sido sus catedráticos y a dónde Don Josef Guridi y Don Martín de Aponte, que no sólo han sido sus profesores, sino también sus rectores, como actualmente lo es el primero. Esta evidencia ni puede la Universidad de Santo Tomás negarla, ni contar otra igual ventaja respecto de la de la paz. El comentario final de Fray Cipriano cobra sentido en el marco de las constantes disputas entre ambas universidades sobre su fundación, legalidad e importancia. Ahora bien, sobre el contenido de la enseñanza quisiéramos destacar dos aspectos. Sea el primero lo concerniente a la enseñanza de la lógica. Durante los siglos XVII y XVIII en la enseñanza universitaria de la lógica se utilizó fundamentalmente el tratado del padre rubio cuyo prestigio en Hispanoamérica alcanzó tal grado que se aconseja seguirlo e incluso los superiores de las órdenes religiosas disponen e imponen su seguimiento en América. Sin embargo, los representantes de la escolástica moderna se lanzan a escribir e introducir en las instituciones oficiales obras con ideas más avanzadas como es el caso de la lógica del dominicano Andrés López de Medrano la cual analizaremos más adelante en este mismo estudio. tenemos noticia de que se utilizó también la lógica o elementos de la filosofía escolástica moderna de Bouvier. En último término, cabe aquí la observación que a propósito de la enseñanza de las humanidades en las universidades dominicanas de esta centuria hace Pedro Enrique Sureña y nosotros en este estudio mostraremos en el apartado que corresponde al análisis de los filósofos y pensadores representantes del pensamiento de la época. Rutinariamente se ha venido repitiendo que nuestras universidades de la época colonial como las de España eran fortalezas escolásticas que vedaban el paso a toda novedad filosófica o científica. No faltaban en ella como no falta en ninguna comunidad el grupo de viejos defensores de doctrinas viejas, el freno inevitable junto al motor necesario, pero lo de carácter a esas instituciones y a todo el mundo hispánico en el orden intelectual durante el siglo de la ilustración. No es el estancamiento, es la larga por fía el duelo entre Aristóteles y Descartes. Apenas avanzamos en la investigación de los sucesos de aquel siglo, tropezamos con los nombres de los innovadores que introdujeron no solo la filosofía cartesiana sino también las doctrinas de Bacon, Locke, de Newton, de Cassendi, de Condiloc y que modificaron planes de estudios y métodos de enseñanza. Coinciden con ellos las grandes expediciones de exploración científica en que invirtió millones de corona. La curiosidad científica es consustancial a la época. Enrique Sureña escribe así de las universidades americanas de Venezuela, México y Buenos Aires y de la Universidad de Santo Domingo y su influencia en el área del Caribe, reflejo de su vitalidad intelectual. Notas Fray Cipriano de Utrera en su obra Universidades de Santiago de La Paz y de Santo Tomás de Aquino 1932 se refiere a la expulsión de los padres de la Compañía de Jesús de la ciudad de Santo Domingo y extinción de la Universidad de Santiago de La Paz y de Gorjón. Antonio Sánchez Valverde El racionero de la Catedral Primada de América Antonio Sánchez Valverde nació en Santo Domingo en 1729 y murió en México en 1790. Sus orígenes están bien delimitados en la historiografía dominicana. Estudió en la Universidad de Santiago de Gorjón que era al mismo tiempo seminario de la Compañía de Jesús en Santo Domingo en donde obtuvo el grado de licenciado en teología en 1755. Se ordenó de presbítero a título de servicio de la iglesia con función de sacristán mayor de la iglesia parroquial de Vallaguana. En el año 1758 se graduó de bachiller en Derecho Civil en la Universidad de Santo Tomás fundada por la orden de predicadores los dominicos. En este mismo año fue nombrado promotor fiscal eclesiástico cuyo cargo ejerció amén de la cátedra de la instituta de dicha universidad. Más tarde fue beneficiado con el ingreso en el cabildo de la catedral con una ración cuyo título real se le despachó en San Lorenzo el 21 de noviembre de 1755. También fue racionero de la catedral de Guadalajara de México. Sánchez Valverde intentó obtener las canonías de su oficio de las catedrales de Santiago de Cuba y de Caracas pero no lo consiguió más bien salió de ambos países con harto disgusto por sendos pleitos. Es sabido que estuvo anteriormente en España pero procurándose nombramientos por su propio esfuerzo por causa de las no muy buenas experiencias obtenidas tanto en su patria como en Cuba y en Venezuela. Los biógrafos de Sánchez Valverde señalan que era de muy fuerte carácter lo cual sin caer en un psicologismo nos permite explicar la valentía que para sobreponerse a las vicisitudes de la época y poder encarar hostilidades persecuciones difamaciones y fracasos diversos a muy temprana edad a este respecto el eminente el eminente y riguroso historiador Fray Cipriano de Utrera comenta el toro que dentro del cercado sin más acoso que el interno de su apetito corre y salva vigoroso la valla o que en la lidia muestra la arrogancia de su estampa y el ímpetu bravío de sus fuerzas y el perseguir a su contrario se lanza veloz tras él y por defensa natural o por ley de inercia salta fogoso la barrera es la verdadera cifra el símbolo peculiarísimo de Antonio Sánchez Valverde el siguiente caso nos ilustra uno de tantos problemas que le acarreó la firmeza de carácter y la férrea e independiente voluntad entre otros factores exógenos en 1766 compartió con Ignacio Granados Caro la posibilidad de ser elegido para cubrir una canonjía vacante en la catedral de Santo Domingo pero el presidente de la real audiencia de Santo Domingo don Manuel Aslor Urríez de Vera y Gurrea de Aragón al informar su parecer sobre cada uno de Sánchez Valverde dijo que por tener padres y dos hermanas que dependían de él se dedicaba a defender pleitos y a predicar en lo que gana bastante y que por esta dedicación no era tan asiduo como debiera a sus obligaciones de racionero y que por lo mismo era insuficiente su asistencia al coro y además tiene el genio muy vivo y emplea bastante libertad de lengua y aún en el púlpito es ordinariamente muy libre en el hablar estimaba que si se le amonestaba en nombre del rey se moderaría sin embargo de Granados el presidente Aslor escribió que poseía las cualidades requeridas para prebendado y a él le fue dada así procedían los ministros reales los eclesiásticos que aspiraban a beneficios prebendas o mitras debían además de manifestar de hecho su acérrima oposición en contra de los jesuitas profesar una inquebrantable adhesión al rey y a su política Utrera atribuye a la filosofía de la época la profesión de una religión deformada esta deformación tan estúpida del espíritu cristiano en el cuerpo del clero español era simplemente una modalidad artificiosa de la filosofía del siglo cristalizada en el vano intento de abrir socavones en las bases del catolicismo a lo que contribuyó mucho el ejercicio de la autoridad espiritual visto a través del utilitarismo según el cual tanta es la estima de tu persona cuanto das al que te pide conclusión universal de la relación de prelado y súbdito previa sustitución de hecho de los conceptos de padre e hijo por los de administrador e administrado como puede observarse el texto refiere el ejercicio de un poder también deformado las acusaciones en contra del racionero se repiten mientras se ocupaba de la defensa de un pobre fullero José Beltrán acusado por un mercedario de falsificar documentos en la venta de un esclavo fue a su vez acusado e injuriado por la misma orden por lo cual la audiencia lo suspendió por dos años en el ejercicio de la abogacía mucho le afectó a Sánchez Valverde tal decisión por considerarse purista irreprochable pero sintió aún más la nueva acusación que como predicador saltaba virtualmente de la cátedra sagrada a la tribuna mezclando entre conceptos morales especies ominosas a los representantes del rey y de la ley el el 11 de octubre de 1781 el presidente hizo notificar al prelado que el racionero Sánchez Valverde en sus dos sermones del 14 de mayo fiesta del rey conmemorativa de la derrota de Penny Benables y 30 de agosto antecedentes había vertido frases impropias del orador sagrado y con sobrado arrojo para en presencia del capitán general señores de la audiencia cabildos etcétera en el primero y con igual desenvoltura delante del pueblo todo en el segundo y le requería por ruego y encargo en nombre del rey amonestase con efecto al culpado y avisase de su acción para con ello dar cuenta a su majestad en el consejo de indias probablemente esta situación condujo al racionero a fugarse a Europa por varias ocasiones pero también el afán de superarse de cultivarse de actualizarse y de publicar sus trabajos pues aún no había imprenta en su tierra natal en una de sus huidas se le incautaron sus valijas cuyo inventario arrojó la única noticia que tenemos de sus aficiones literarias y de algunas fuentes de su pensamiento llevaba consigo por ejemplo un libro de gramática griega el nuevo testamento en griego una gramática inglesa y dos diccionarios inglés y francés un tomo de raíces griegas y la instituta de moncier columber entre otras a propósito Utrera comenta es deducción que tan exigua librería como congruente con la previsión de su inmediata utilidad lejos del hogar formaba el punto de apoyo de la ocupación habitual a la que no daría pausa el racionero el estudio principal de la lectura frecuente de autores franceses e ingleses mediante esfuerzos generosos de autodidacto con vocación tardía esto es la ocupación honesta en ratos que vacaba del estudio de las ciencias de su estado y profesión para imbuirse de ideas y pensamientos del saber europeo lo que conduce a la presunción de haber sido el racionero un adepto al enciclopedismo cuyo espíritu adquirió en aquel grado que creyó compatible con su carácter sacerdotal siendo por otra parte proclive a la contención al desdén de sus adversarios y a la singularidad de juicios que en todo tiempo de su vida de relación reconoce al fin era tierra naturalmente fecunda para recibir la semilla filosófica de su siglo el púlpito ni la cátedra ni el foro ni sus libros escaparon como partos de su entender de aquella influencia tal vez esa semilla filosófica refiera no sólo al enciclopedismo sino al eclecticismo positivo propio de la época es importante resaltar la disciplina y dedicación de Sánchez Valverde para procurarse información y ambiente propicio a la elevación cultural y además ofrecer a las generaciones venideras un testimonio de acicate y trabajo a pesar de las vicisitudes y carencias concordamos con Fray Cipriano de Utrera en que nuestro autor fue varón considerablemente superior a muchos de sus coetáneos tanto en las letras como en el estado clerical y cuyos nombres aunque conocidos entran de pleno derecho en el anonimato histórico fue Sánchez Valverde el único entre sus coterráneos que dejó prendas propias a la posteridad de su dedicación a las letras y a la historia y por esta sola razón no importa efecto persistente del arriscamiento de genio merecedor del aprecio de los amantes de su patria el racionero es considerado un eclesiástico laborioso dedicado por igual a la predicación del evangelio y a la confesión para lo cual estudió las lenguas vivas necesarias para la ayuda espiritual de muchos extranjeros que viven o pasan por la isla las obras de sánchez valverde llevada consigo en varias de sus fugas el predicador obra de interés para el clero tuvo prioridad para su publicación y es comprensible la necesidad de seleccionar pues tuvo que luchar para conseguir quien le imprimiera sus escritos otro cuadernito roto sobre el fomento de la isla una obra escrita con conocimiento práctico comenta Utrera de la isla por sujeto inteligente avisado al estudio y a la observación extensiva de lo que valía la isla en todos órdenes y enriquecida con aquellas reflexiones que la experiencia dictaba para el provecho de sus riquezas con arbitrios razonables que indujeran a reconocer su utilidad en muchos cabos y los estorbos que la impedían en otros habría de ser para los ministros del rey de tanta satisfacción como el autor digno de galardón o de benevolencia en el peor de los casos además del ejemplar espectáculo del que en medio de la adversidad vive animado del espíritu de amor del bien de sus semejantes para engrandecimiento de la corona real ocupación venerable de los eclesiásticos celosos del servicio de su majestad en esta obra hace una descripción topográfica de la isla española sus terrenos producciones etcétera para dar idea del valor y utilidades que puede producir empleó dos años a partir de 1782 en escribirla fundamentado en el cuadernillo la memoria y algunos autores españoles como Acosta Herrera Oviedo y Ulloa y extranjeros como Chavel Boak Poe Reinal y Wives los que pudo leer gracias a su conocimiento del inglés y del francés debemos considerar que mucho enriqueció su acervo bibliográfico el hecho de haber ingresado por su dedicación y talento a la sociedad Amigos del País de Madrid la cual otorgó la certificación de imprimir dicha obra en el año de 1785 varias ediciones se han hecho de la misma y existe una traducción al francés hecha en Haití por Mr. Sorret antes de 1802 a pesar de sus imperfecciones ha sido muy consultada como fuente histórica de hecho fue cita obligada para muchos historiadores del pasado tales como Lainet Muro de St. Mary Pedrón y otros contemporáneos del Racionero también la utilizó el historiador nacional dominicano José Gabriel García la idea del valor de la isla española escrita en lengua vernácula no logró su objetivo en cuanto a atraer la atención de la corona real con la descripción y realce de los de las bondades de la isla quizás por no haber denunciado claramente los defectos de la administración general aplicada en la isla durante siglos la conducta puede explicarse en términos de utrera porque Sánchez Valverde no era sujeto improporcionado para señalar con vivacidad con las varias adversas vicisitudes de los tiempos la constante razón de tanto atraso decadencia y miseria de la isla ni podía desplegar las alas de su acometividad sañuda en aquel su estado reo en causa reo en causa que legalmente no le era favorable así puede decirse que el libro idea del valor de la isla española es prenda de su talento no de su temperamento lo que se hace casi evidente no ya por inducción lógica antes por el testimonio mismo del autor cuyas palabras aunque enderezadas a persuadir una cosa persuaden su contraria comillas guardaré me bien de penetrar aquella política gubernativa que debo venerar sin indagarla y cuando digo que con esta o la providencia se lograrían tales o cuales ventajas no llevo más ánimo que el de manifestar el valor real y físico de la isla suponiendo que el no tomarse o haberse tomado semejantes providencias viene de unos principios que no alcanzamos y que están sagradamente reservados al señor de la nación que sabe dirigir cada una de las partes con proporción arreglada a la conservación y aumento de todo el cuerpo cuya felicidad antepongo yo a la pasión de aquella porción de terreno en que nací y cuyas ventajas y utilidad quisiera dar a conocer no precisamente por su particular beneficio sino por el del estado cierro comillas durante mucho tiempo nuestro autor acumuló datos y noticias de su tierra natal con el fin de escribir su historia una historia completa de la isla al ver comillas cuán defectuosas eran las que hasta entonces se habían escrito cierta comilla pero una economía indeble y el hecho de ser expatriado frustró el intento otras obras de Sánchez Valverde son el predicador tratado al cual preceden algunas reflexiones sobre los abusos del del público y medios de su reforma sermones panegíricos y de misterios 1785 la América vindicada de la calumnia de haber sido la madre del mal venereo 1785 examen de los sermones del padre Eliseo con instrucciones útiles a los predicadores 1787 carta respuesta a don teófilo filadelfo en defensa de los sermones del autor 1789 sermones varios sermones panegíricos y de misterios 1783 a continuación haremos un breve análisis de las ideas contenidas en la idea del valor de la isla española describe la belleza de la isla beata y su valor estratégico por su situación geográfica y propone a don manuel de aslor y hurries entonces virrey de navarra revitalizar su población con su población se lograría utilizar un vastísimo terreno se descubrirán las ricas minas de que han dado muestra se quitaría el asilo a los negros fugitivos y estaría cubierto uno de nuestros límites con los franceses los pobladores de la parte del sur que mira a la beata facilitarían el cultivo de esta isla que debe ser muy apreciada en fin se lograrían otras ventajas que será largo referir los actuales negros fugitivos que las ocupan brindados con la libertad y llevados con política pueden reducirse a un pueblo que comience esta obra cierro comillas en el análisis sobre la situación de la isla de santo domingo el racionero de la catedral al referirse a la población de la española apunta supongo que nuestro descuido y el sistema de las cosas en la isla imposibilita hacer un cálculo exacto de su población cosa que parecía tanto más a ceder cuanto es más corto el número de los pueblos pero esto que debía facilitarlo al parecer es lo que en realidad ha hecho impracticable el censo de su vecindario y la diferencia de los empadronamientos los más ajustados que se han hecho llegan como a 100 mil almas pero yo encuentro algunas 20 o 25 mil más por diferentes averiguaciones y noticias que he tomado en la capital santo domingo sostiene que debía haber unos 25 mil habitantes compara las dos colonias de la isla la española y la francesa y señala sus diferencias en cuanto a suelo producción fertilidad y rendimiento tanto para la metrópolis como para sus habitantes análisis que arroja datos comprobables de superioridad y abundancia de la colonia francesa sobre la española pero el capítulo 19 lo dedica Sánchez Valverde a sostener que esta diferencia no viene de la actividad personal de los franceses y la organizanería natural de los criollos por eso hace una apología de estos y de la nación española en contra de sus injurias a Wives y otros extranjeros la insolencia de Wives y otros extranjeros no se ha contentado con insultarnos sobre la actividad y genio sino que ha tenido la habilidad de abrir nuestras venas y manchar la sangre tanto de los indohispánicos como de sus progenitores europeos en una parte dice hablando de los primeros si es que puede llamárseles españoles a los habitantes de indias cuya sangre está tan mezclada con la de los caribes y los negros que es rarísimo encontrar un solo hombre cuya sangre no tenga esta mixtura en otra parte comillas no hay colonia española ni portuguesa en que no se vean mulatos poseyendo las dignidades del primer orden por por esta razón es que estas dos naciones no tienen tal vez una gota de sangre pura sea que hayan tomado esta mezcla de los negros sea de los antiguos moros cotense estas dos naciones con los franceses los suizos o los alemanes y se verá sin dificultad cuan superior es la sangre de estas a la de las otras dos tanto por lo que mira a la hermosura de los cuerpos como por lo respectivo a las otras buenas calidades del espíritu y del alma yo me maravillo de la desenfrenada libertad con que los escritores de esta nación que pretende retirar los gajes de la más civil y culta de la Europa ultrajan en sus obras a las demás y con especialidad a la nuestra si yo pudiese acomodarme a imitar la osadía de este autor de Sánchez Valverde se haría ver su ceguedad y las bellas cualidades del espíritu y del alma con que nos distinguimos unos de otros pero mi pero ni ni es cuestión de esto ni razón el abatir las naciones cuando se filosofa o trata de intereses en España hay sangre tan pura como en cualquier otro reino ninguno ha dejado de mezclar la suya con otros en las varias revoluciones que todas han padecido los americanos que han descendido de estas casas han procurado conservar su pureza en indias más que los franceses cuyos condes y marqueses casan en las colonias de santo domingo con mulatas ricas y generalmente el lujo de estas superior al de las señoras americanas está manifestado junto con su numerosa multiplicación el aprecio que de ellas hacen los franceses y que es falsísima aversión que supone huevos en el lugar citado el párrafo anterior ilustra de manera contundente el amor por los suyos y al mismo tiempo un humanismo universal tanto defiende al español como al francés pero cabe resaltar su tímida concepción de la mujer mulata valorada superior a las señoras americanas ahora bien retomando el problema de la baja producción en la colonia española afirma que en honor a la verdad las causas de la diferencia de producto entre las dos colonias de santo domingo son las altas temperaturas de la zona tórrida y la falta de negros suficientes que son los únicos que pueden resistir la fatiga generada por el calor ardiente los colonos españoles y los criollos tienen ese conocimiento en cuanto a los franceses Sánchez Valverde señala que su descantada actividad y superioridad de genio de que vanamente se lisonjean esquimérica en unos hombres los más delicados por temperamento y los más dados al placer en un clima donde uno y otro les conoce les conduce a la más pronta decadencia de salud y de fuerzas cuando los criollos naturalizados con el calor de su zona y frugalísimos son infatigables en las más duras tareas pero Sánchez Valverde reconoce que los criollos son pocos y los africanos menos aún debido a la incapacidad económica de la isla para comprar esclavos negros de aquí viene que de aquí viene que nosotros no podemos tener negros si no es de segundos o de terceras manos y por consiguiente a un precio más y más subido esto sucede porque la colonia española ha tenido más dificultad para establecer convenios negocios y negocios en los términos apropiados y porque no trafica con negros como lo hacen otras naciones sobre todo europeas lo más que ha hecho Santo Domingo es formar compañías para proveer de negros procederemos a analizar la noción de esclavitud y de libertad que tenía Sánchez Valverde para el racionero resulta un principio de religión mal entendido el hecho de favorecer sin discernimiento la libertad de los esclavos lo que a su juicio es un ardil de los franceses que se convierte en mayor abuso entre nosotros pasa por un acto de piedad afirma dar o legar la libertad a los esclavos lo es con efecto en algunas ocasiones pero generalmente es un acto de irreligión de impiedad y pecaminoso gravemente cuando la libertad se concede a un esclavo o esclava conocidamente aplicado laborioso y exento de vicios por un amo que no tiene ascendientes descendientes o colaterales pobres en quienes sería mayor virtud que quedasen estos esclavos entonces es la libertad acto religioso y meritorio más esto en el caso también de un señalado beneficio del siervo que liberta la vida a su señor es rarísimo según Sánchez Valverde muchas veces estas libertades eran otorgadas por viejos y viejas infatuados orientados por confesores menos expertos este hecho propiciaba la indigencia la holgazanería y la iniquidad punto y seguido continuaremos mientras no 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 ni no 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 no